Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas. Hoy es sábado 20 de abril del 2024. Estoy grabando esto al mediodía y lo subiré en un rato a YouTube. ¿Qué voy a subir a YouTube? Pues un video que habla del sueldo bruto de los senadores que superará los 7 millones. La trama detrás de una votación polémica. No voy a leer el artículo, solo voy a hacer un pequeño descargo diciendo No es el momento en que ustedes suban los sueldos. Están con sus decisiones de hace década haciendo mierda a la Argentina. Todos ustedes, políticos, todo lo que estuvieron en el pasado no deberían poder ejercer el cargo. La política debe cambiar. Ya no se debe más hacer este tipo de políticas. Las democracias han fallado. No existen. No son los gobiernos del pueblo. Son los gobiernos de las grandes corporaciones, de los grandes grupos económicos y de poder que, bueno, utilizan a los gobiernos corruptos para que lleguen al Estado y estos gobiernos corruptos utilizan al Estado para lucrar y vender las leyes al peor postor, las licitaciones al peor postor y al mejor para ellos. Hay que arreglen todas las coimas y todo lo que hacen y que le hacen la vida imposible a la gente con sus decisiones. Y ya esto no pasa en Argentina. Pasa en la mayoría de las partes del mundo donde todos ustedes, por su inoperancia, por su corrupción, están haciendo que la sociedad se vaya al garete, que la civilización está al borde de la autodestrucción. Estamos a pasos de una guerra mundial. Y todo por la inoperancia y la corrupción tanto de políticos, de grandes empresarios y también por la forma en que la sociedad civil se maneja. A la sociedad civil que llegó todo el poder a votar y pensar que eso le va a solucionar los problemas cuando lamentablemente eso no está pasando. ¿Cómo tendría que ser una política para evitar todo esto? Pues, primero, para ser senador, diputado, cualquier cargo político hay que estudiar para eso. Habría que pasar un curso y un psicofísico y un psicotécnico. Si no, no podés ni ocupar ningún puerto importante en los cargos públicos ni judiciales. Todos deben ser por sorteo y no se pueden volver a repetir. Ya está. La gente que aprueba los cursos y el psicofísico y el test se anota y por sorteo en algún momento le tocará. Y se acabó. Ahí se resuelven todos los problemas. Y después los sueldos... Si ustedes ganan 4.000 dólares, el sueldo mínimo debería ser al menos 1.000 dólares de la gente. 900 dólares. No pueden ponerse un sueldo de 7.000 dólares brutos y 4.500 dólares netos cuando el sueldo de la gente no llega ni a 200 dólares. No se dan cuenta lo que están haciendo. Además de que dicen que hicieron la limpieza y que no tienen más sus asesores. Todo es mentira. Todo es por nepotismo. Este gobierno de Milley sigue favoreciendo la casta que lo puso en el poder. Que ya te mostré quiénes son los dueños de Milley en un video atrás. Y nada. Solo les quería decir esto. Si la sociedad civil no empieza a agruparse para generar plataformas y acciones y leyes ciudadanas y plebiscitos y juntadas de firmas y cosas que sirvan, ¿no? Ir a la calle, cortar solamente. Que eso está bien para tener presencia. Pero realmente lo que importa es que se presenten leyes ciudadanas, proyectos y diferentes cosas. Así no se puede seguir. Así no se puede seguir. La sociedad, la civilización, no va a poder seguir en una sociedad corrupta donde las instituciones no tienen confianza. Y si no se dedican a sanear la confianza y no se dedican a hacer las cosas bien, pueden decirle adiós a esta civilización en las próximas décadas como mucho. En el próximo siglo y, no sé, dependiendo. También puede ser en los próximos años si las guerras que estamos viendo siguen escalando y nos llevan al peor escenario. Esto es lo que les quería decir por hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me voy de acá. Vos haces lo que quieras. Hasta la próxima. Paz.